Música Muchas gracias y bienvenidos a este segmento deportivo el último día de agosto de este 2017 para hablar en primer lugar de la participación que tuvo anoche la Universidad Nacional de Río Cuarto en básquetbol femenino por la segunda fecha del torneo clausura de la Asociación Río Cuartense de Básquet en condición de visitante derrotó Universidad al equipo B de Asociación Atlética Banda Norte por 39 a 34 la máxima goleadora del elenco académico fue Karen Ábalos con 19 puntos y de esta manera Universidad se repone de la derrota inicial ante Centro Cultural Alberti a continuación escuchamos la palabra de una de las jugadoras de la Universidad conforme con la victoria digamos hay que trabajar algunos puntos digamos técnicos y tácticos que bueno los venimos trabajando durante la semana pero bueno a la hora de poner a la hora de jugar y de ponerlo en práctica bueno fallamos en algunas cosas pero bueno seguimos creciendo como equipo estamos trabajando lo que es defensa digamos nuestro punto principal es ser fuertes en defensa más que en ataque o sea en ataque también pero trabajamos mucho lo que es defensa mucho trabajo de desplazamiento y bueno la comunicación en el equipo dentro de la cancha que es lo esencial en lo que refiere al fuerte del equipo donde estuvieron las claves de la victoria de ayer y cuál es la característica de juego que tiene el equipo de la Universidad bueno la clave en sí el fuerte nuestro es el contraataque digamos la velocidad del contraataque la sacada rápida bueno los cruces y la penetración en bandeja cuando se puede pero en sí son los contraataques más que nada por último van dos fechas de este torneo cuál es el nivel general del torneo considerando la variedad de equipo y la heterogeneidad de características de juegos que hay la mayoría de los grupos dentro de todos son parejos en juego hay uno que saca mucha diferencia pero bueno también lo que sucede con los otros equipos que tienen inferiores entonces digamos tienen mucha variedad de juego en cambio nosotros somos las que estamos y somos las que hay entonces digamos es como nuestro crecimiento es más cerrado digamos cuando jugamos con otros equipos donde tienen más variabilidad de chicas de distintas edades es como que vos constantemente te encontrás con diferentes con diferentes tipos de juegos entonces bueno pero bien el nivel es bueno y la variabilidad bueno como repito es amplia y bueno bien tranquilo vamos enfocada en mejorar y obviamente si se puede ganar bien reducir la cantidad de puntos de los equipos que nos sacan mucha diferencia y bueno como te dije la comunicación dentro de la cancha el compañerismo que no se tiene que porque nosotros más allá de jugar y de competir somos un equipo de chicas estudiantes donde compartimos muchas horas más allá del entrenamiento compartimos muchas horas acá dentro de la universidad pasando a otro tema recordamos que se viene la edición número 30 de los juegos interfacultades en la universidad nacional de río cuarto y que hasta el 12 de septiembre se pueden realizar las inscripciones de la federación universitaria en qué disciplinas cuáles van a ser los juegos para esta edición tan especial la número 30 son las siguientes ajedrez en ambas ramas masculino y femenino igual de igual manera para el básquet fútbol 11 masculino el futsal en masculino y femenino el handball también ambas ramas al igual que el rugby fútbol 9 femenino voley masculino y femenino al igual que el pádel en ambas ramas beach volley metegol truco tenis cross country hockey tenis de mesa y también en lo que refiere a atletismo la aposta 4 por 100 metros recordamos entonces hasta el 12 de septiembre hay tiempo para inscribirse en la federación universitaria de río cuarto y el último de los títulos tiene que ver con el anticipo de lo que va a ser el futsal en la jornada de mañana porque inicia de las semifinales del torneo oficial que organiza la liga regional de fútbol de río cuarto y desde las 20 y 30 en el gimnasio mayor del campus universidad de enfrentará a estudiantes esto ha sido todo por ahora muchas gracias y 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 Gracias.